El diablo es bueno y Dios es el malo. Y no obstante a eso, también sigue mandando a quemar la Biblia. Esto es una burla totalmente a las cosas de Dios. Este hombre no sé cuál es su odio, no sé cuál es su dolor, pero este hombre tiene su resentimiento. Este hombre tiene un vacío en su vida. Y no ha entendido que el único que lo llene es Dios, sino que ha tomado la decisión de levantarse en contra del Creador. A mí me gustaría, por favor, que tú veas este video hasta su final. Vea esto, por favor. El diablo no es malo. El diablo simplemente era un ángel muy inteligente, muy capaz. Prácticamente lograba igualar a Dios. Pero precisamente esta capacidad del diablo o de Lucifer. El diablo no es malo. El diablo simplemente era un ángel muy inteligente, muy capaz. Prácticamente lograba igualar a Dios. Pero precisamente esta capacidad del diablo o de Lucifer fue considerada como una amenaza para Dios. Es decir, como una amenaza de alguien que podía superarlo. Y lo expulsó. Lo expulsó del paraíso. Dios, Dios es egoísta. A mí me encantaría que mis hijos me emularan y me superaran. Ojalá mis hijos y mis creaciones fueran superiores a mí. Pero a Dios no le gusta eso. Ahora es que comprendo por qué somos tan finitos. Porque es que en nuestras vidas hay tantas barreras. Y es que Dios las estableció. Con el objetivo de que jamás logremos igualarlo siquiera. Lamentablemente hay que admitir que la envidia proviene de Dios. Duele aceptarlo, pero es la realidad. Usted que se ufana de ser un cristiano muy conocedor de la Biblia. Bueno, explíqueme todo este tema. Discútalo. Platiquemos. Yo creo que él no sabe que Dios no puede ser burlado. Él no sabe que lo que el hombre siembra es su mismo cosecha. ¿En qué cabeza se le ocurre decir que Satanás es el bueno? Y que Dios es malo. Estamos aquí para hacerle saber a él que Dios es misericordioso y tanto. Mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. ¿Qué opina referente a este video? Déjamelo en un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.